A ver, Moratalaz Es que es mi grito de guerra Moratalaz Vamos hoy a rodar en un puff, como dicen en Irlanda de Moratalaz ¿Por qué? Porque la acción de la película se desarrolla ¿Dónde? En Moratalaz Porque Moratalaz es una palabra que tiene gracia, no tiene tanta gracia como Carabanchel, porque yo siempre he pensado que Carabanchel suena para cualquier canción épica, hay que decir la palabra Carabanchel Por ejemplo Pero Moratalaz también tiene gracia Así que vamos a ello Hoy hemos hecho una gran interpretación, ¿verdad? Sí, hace un momento intento Ah, y mira, por ahí viene el otro El otro actor Montessori Tú ibas a hacer otro papel, ¿qué opinas del cambio que ha acontecido? No Pues que... Ah, te lo has escrito en chuleta Eres tan mala que no puedes recordar solo tres líneas Norberto ¿Qué opinas de que prácticamente medio equipo tuyo esté trabajando en esta mierda de película? Ninguno me ha pegado, que es curioso O sea, el dictamen está contento A mí me intriga Este es Norberto Ramos del Val El hombre que tuvo la temeridad de sacarme a mí por primera vez delante de una pantalla de cine Hizo mal Por el mundo ¿De qué hablo hoy? Diario del Capitán Una pelea de Western Diario del Capitán Hoy toca pelea de Western No vamos a tener tiempo para rodar todo lo que son Faltó rodar ayer Y todo lo que hay que rodar hoy Así que se va a rodar en plan Media Villa ¿Cómo se rueda en plan Media Villa? Se agarra la cámara y se dice Ah, tú ponte aquí Y tírate al suelo Y da igual Ayer fue un día muy bonito Porque tuve que hacer una cosa terrorífica Tuve que actuar Actuar haciendo emociones Y diciendo Estoy nervioso, intrinte Y me afectó porque yo soy del método Estronostrosky Estronostrosky Que de verdad me reconcrumió las entrañas Cuando yo ponía Estoy cabreado Y me tenía que haber cabreado Así que Hoy va a ser un día horrible Porque no va a dar tiempo a rodar todo Y va a haber que sacrificar muchos chistes ¿Qué le vamos a hacer? Esto es un actor Alcanzando una nirvana Es acojonante Impertérrito Diario de rodaje de Alcalá de Narides Hoy vamos a grabar con un montón de cómicos Va a ser como una jauría de perros Rabiosos ¿Cómo vamos a controlar a gente Acostumbrada a improvisar? ¿Cómo vamos a hacer que digan el guión que está escrito? De una manera muy sencilla No diciendo el guión que está escrito Silencio, please El pájaro ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene como desde la vidriera de arriba Y viene pasando por aquí Y se te posan el guión Por el ruido Acción No lo acusó No lo acusaron Antony No lo acusaron ¿!", es que no lo acusaron Pero lo acusaron Es que no lo acusaron Solo y es que no lo acusaron Sistimos a momento Qué ha dicho Hemos vuelto a la Cannes de Mor, porque hoy hemos hecho traslados de equipo, logísticamente complejos, porque ¿qué va a significar? Almorzar a las 4 y media, eso es malo, pero hemos vuelto a la Cannes para rodar solo en plató, eso es bueno, pero fuera estaba lloviendo y teníamos que rodar en un plano de Topanga, eso es malo, pero ya está. Esta tarde ha sido el último día en la Cannes, estamos recogiendo todo, el director recogiendo, así se ha quedado donde hemos comido pizza y donde hemos sufrido y pasado calor. Tostada italiana al queso para desayunar mañana, mañana descansamos.